Amigo Miguel Quiñones, estamos como varios lunes ya venimos hablando de bueyes perdidos, hablando de lo que hablan los amigos, de lo que surja, de lo que tenemos ganas de hablar, a veces en serio, a veces en broma, a veces profundo, a veces divertido, pero bueno, el placer de hablar entre amigos y esta vez somos dos amigos que están hablando con muchos amigos que están ahí a través del Facebook y de distintas redes y cosas que nos unen a pesar de la distancia. ¿Cómo te va Miguel? Hola Dani, muy bien, muy contento de estar de nuevo aquí compartiendo contigo, hablando de todo, también gracias a Willy que está ahí detrás de cámaras, como usted dice, apoyándonos y a ver si le damos tiempo de ir poniendo imágenes porque a veces no le damos tiempo la verdad. Sí, 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 bueno, a veces nos retrasamos un poquito para comenzar porque estamos regulando y conectando y todo porque esto lleva a una cuestión técnica, pero está saliendo bien siempre, ¿no? Cada vez estamos aprendiendo un poquito más y cometemos menos errores, ¿no? Uno aprende de sus errores. Cometemos menos nosotros y cualquier cosa que pase le echan la culpa a Willy, por favor. Sí, oye Dani, creo que justo te preguntaba, oye, al final me gustó el video que acaba de sacar Martín y Sal y Luz, creo que es, ¿no? Sí. Por el 30 aniversario, con la canción de tema como yo. ¿Qué te pareció el video? La verdad que era lo que me esperaba porque ya habían hecho Sal y Luz un video así con un padre, con una canción en inglés y entonces entendí cuál era la idea. La idea era amigos, cada uno desde su casa cantando la canción de un amigo y que no tenía, a ver, no tenía la exigencia quizá de decir, guau, estamos en un estudio de grabación, va a salir un disco, ¿no? Sino que era el factor emotivo y la amistad y el compañerismo y el amor por la canción también. Entonces me parece que quedó muy bonito, ¿no? Muy bonito teniendo en cuenta que gente tan distinta, tantos lugares del mundo, ¿no? Había como 50 cantando en algún momento. Sí, sí, cosa seria, como 50. Justamente yo también vi el video en inglés, me gustó mucho, claro que estaba, es otro tipo, ¿no? Porque era más balada, estaban en vertical, creo, la mayoría de las grabaciones ahí. Pero el sentir me pareció genial, me dio una alegría enorme el poder cantar con un montón de músicos, ¿no? Como dicen, no están todos, pero igualito, un signo bonito también de unidad, de cercanía, de amor a Dios. Con una de las canciones que creo que está en un top 5 junto a Pecador de Hombres, ¿no? Ahora, Teo, vamos a hablar de la canción, Nadie te ama como yo. Exacto. ¿Qué? Dime tú, ¿cuál es el secreto de esa canción? ¿Por qué se hizo tan viral? Se hizo viral cuando no había internet, ¿no? Es una cosa impresionante, no, para mí es un súper misterio. Exacto. Yo no sé, tú debes saber más eso, Dani. Obviamente yo lo escuché por primera vez en el concierto 1, pues, ¿no? De Martín, en vivo. Y yo no sé si a raíz de ese concierto 1, junto con la prédica, fue que tuvo una fuerza que se espabiló por todos lados, ¿no? Porque de verdad, ha sido una época que no había internet, ha sido puro espíritu santo y boca en boca. Sí, yo creo que... Y es sencilla, y es una canción sencilla en acorde, no es que haya una cuestión complicada, ¿no? No, no, que yo creo que lo que fue muy fuerte fue que es Dios hablándote, ¿no? Sí. ¿Entiendes? O sea, y en ese sentido, no sé si conoces la historia de cómo Martín hizo esa canción. He leído un poco, pero para la gente que no lo sepa, para que tenga un poco de contexto, porque es emocionante, es emocionante. No, creo que estaba en un concierto y empezó como a improvisar y, digamos, en este sentido, profetizar, ¿no? Prácticamente, porque hablar en nombre de Dios, ¿no? ¿Qué le diría Dios a esta gente? ¿Qué le quiere decir Dios a esta gente? Y el tema de atreverse a cantar en primera persona. La cuestión es que cuando terminó ese... porque fue en un show en vivo. Cuando terminó eso, se puso a escribir la canción, digamos, a ver qué fue lo que dije, cómo fueran los acordes, ¿no es cierto? Claro, sí, ya recordé un poco también lo que él ha escrito. Era un local que de por sí no era un local como de conciertos, porque creo que hasta pasaban mozos sirviendo en unas mesas. Creo que fue así. Y cuando abrió los ojos veía a los mozos llorando. Cuando llegó a la casa del amigo que lo había llevado y lo había filmado, le pidió la grabación para él poder copiar un poco la letra y terminar la canción, ¿no? Pero, ¿cómo...? Algunas veces sucede, ¿no? No necesariamente de esa manera tan impresionante que en vivo que el Señor te pida que le hables como Él y convences a eso, ¿no? Simplemente a dejarse guiar por el Señor es... caramba. O sea, no sé si es una en un millón que sucede, ¿no? Uno tiene que poner estos momentos de espiritualidad y componer algo, pero así intenso, en vivo, en vivo, no es tan sencillo. Mira, ahí estaba compartiendo un poco las imágenes de este video que la gente puede buscar en Facebook, porque en YouTube se llama... Nadie te llama como yo, Artistas Católicos Unidos le pusieron, ¿no es cierto? Ahí anda Martín comenzando a cantar la canción y van apareciendo de a uno un montón de amigos, ¿no es cierto? Es el padre Jonathan Funes, jovencito el padre. Sí. Dani, genial. ¿Podemos seguir viendo el video? ¿Tú conoces a algunos de ahí? ¿Has escuchado a ellos? Sí, algunos sí, otros no. Hay otros no sé. A ese lo conozco, ¿ah? A ese sí. A ese lo conozco. Está como el mismo polo, justo. No, está todo preparado esto. Migueli, de España. Gran amigo, gran amigo Migueli. Cancionzones, ¿ah? Cuando sí pueden buscar también en YouTube. Atenas. Atenas. Esa sí canta bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pablo Martínez. Pablito. Adifilio, de David sí he escuchado un poco, pero obviamente un poco más de Pablito. Es mexicano, David. Sí. Eugenio y Siza. Eugenio y Siza. Una supercantante Siza y Eugenio tiene algo que es diferente. Nuestros hermanos de los Ascoy. Esas armonizaciones. Sí, pues ya. No vale. Acá yo conozco a Marisol. Ah, mira. Muy bonita voz. Leo. Leíto. El Alfarero. El Alfarero, que es así la armonización, pues no, pues. Carlito. Sí. Ahí está el Chinito. Ahí está el Chinito. Y Kenia, de Panamá, que es lo más representativo. Mis amigos de Ocuación Sin Fin. Walter y Kenji, de Perú. Las Ciervas. Ciervas. Verónica, tu paisana. Sí. Martín, de Colombia, si no lo conozco mucho. Claro, Maricarmen Barra creo que estuvo viviendo en México un tiempo, con Kiki. Los otros hermanos también. Marco López. Marco López. Y Clariver, que los dos han venido a Perú. Clariver también ha venido ese tiempo. Y esa es la versión que mi esposa me decía, oye, ¿eso? No, eso es improvisación también, con Ríos Cuat. Cosa seria. Estación Cero. Estación Cero, Colombia. Me emociona ver a los padrecitos cantando. Sí. Y dice, manager, corista. Está Paulita Arrimada. La vida. Eso. Nico. Marilito Nico. Miguel, ¿qué tal vos arronas? Geset. Sí, ahí está. Y Giorgio guitarrista, ¿no? Porque creo que toca muy bien la guitarra, Giorgio. El maestro Rafael Moreno, Cristóbal Alfones de Chile. Sí, sí, sí. El maestro, Lalo Ortiz de Tirado. Ya está. Senet, Kiki, Cristi. Todos los amigos. Sí, cantan. Buena cantidad. La voz de desierto, cosas serias, son seminaristas. Yo creo que algunos ya los miran sacerdotes y laicos, ¿no? A ellos sí no los conocía, pero qué bonito, en una familia. Sí. César Tirado, también. El maestro Eduardo Ortiz de Tirado. Eduardo, Lalo. Sí, sí. Lalo, cosa seria. El padrecito con la cruz, de Aracho. Y ahí aparecen a mezclarse todos otra vez y vamos apareciendo. ¿Cuántos recuerdos, cuántas experiencias debe tener mucha gente con la canción, no? Me parece genial esto, ¿eh? Es con grupos de amigos cantando, literalmente. Nadie te ama como él. No tengas miedo. Confía en él. Ven, Señor Jesús. Como yo. Como yo. Como yo. Lo quitaste al hijo de Martín. Pues se nota que no has visto el video de Willy. Sí, porque después aparece el hijo de Martín. Sí, él cierra, él cierra ahí el video. Me emociona, me emociona la canción, obviamente. Muchos recuerdos, lo usamos mucho. Yo trabajé, hice catequesis en la vicaría perono japonesa. Bueno, hay vicaría croata. Ahí está, va a ponerlo. Ahí está, para que no moleste. Ya lo puso Willy. Sí. Gracias, Willy. Yo, como te he dicho, he trabajado en la vicaría perono japonesa. He hecho ahí mi servicio pastoral muchos años. Confirmación. Primera comunión, genial. Y bueno, usábamos bastante en un momento de retiro esa canción. No sé cómo habrá sido la experiencia en Argentina. Porque es más, yo recuerdo, a ver si no me equivoco, creo que el primer video que he visto en vivo en concierto de Martín y cantando esto ha sido en Argentina, en un coliseo. Y mira, puede ser, puede ser, porque la verdad que en Argentina, en los primeros conciertos de Martín, siempre había una productora, Lumen, que lo filmaba. Y sí, a mí me trae recuerdos de giras, porque hemos girado mucho con Martín. Y yo cantaba mis canciones, él cantaba las suyas, pero al final, cuando el concierto terminaba, subirme a cantar Nadie te ama como yo, ¿no? Digamos, al principio solo con Martín, después con Pescando en Red, después con Enredados. Digamos, para mí es el recuerdo de muchos momentos lindos con la gente arriba del escenario en todo el continente, ¿no es cierto? Entonces, creo que he estado con Martín en, no sé, en casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y la hemos cantado juntos, así que, sí, yo justo me retrasé para mandar la grabación y es como que me estaban rogando, por favor, Daniel, tiene que estar claro, digo. Y sí, bueno, Dios quería que estuviera, porque pude hacerlo al final, ¿no? Pude grabar a tiempo. Sí, sí, un detalle. Pero acá vuelvo. Ya que has girado en tantos sitios con Martín, ¿recuerdas alguna experiencia especial con esta canción o con alguna tuya en algún concierto estando con él? Que tú dices, uy, esto ya sobrepasó de lo que es, no es que diga que es lo común denominador, pero siempre hay un evento que a veces tú dices, no, este evento tuvo algo distinto. No, mira, yo recuerdo siempre, cuando nació Jorge Pablo, no sé si mucha gente sabe, pero nació con problemas neurológicos, de crecimiento, de retraso, bueno, y le dijeron que no iba a vivir mucho, ¿no? Prácticamente le dijeron eso a Martín. Y que iba a tener, digamos, problemas motrices, ¿no? Y su cuerpo no iba a funcionar bien. Y tiene la edad de mi hija menor, Jorge Pablo, tiene la misma, nacieron en el mismo año, ¿no? Y te quiero, digamos, decir, los médicos se equivocaron porque ya tiene 27, 28 años debe tener a Jorge Pablo. Parece de menos allí, ¿no? Pero, 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 no, recuerdo que te puedo, mira, un día estábamos en México, no recuerdo en qué ciudad, haciendo una gira, y, pero no era Guadalajara, él esa noche habló con Lizzie antes del concierto, y bueno, Lizzie le contó que habían encontrado un problema nuevo, que le iban a tener que operar, porque, ¿no? O sea, una complicación de su hijo, que tenía dos años en ese momento. Y, no, y después de esa llamada, literalmente Martín se puso a llorar, ¿no? Y yo estaba ahí con él, este, tratando de consolarlo, de, bueno, hermano, ánimo, ¿no? Vamos a salir adelante y todo. Y, bueno, y se repuso, hizo un concierto para él, porque todas las canciones eran de ánimo, no te rindas, no te des por vencido, no bajes la guardia, ¿no? O sea, ese día él sentía que Dios le hablaba eso a él, y eso es lo que le comunicaba a la gente, ¿no? Entonces, yo ese concierto lo tengo muy, pero muy, muy presente, porque, a ver, es un soldado herido que igual siguió peleando durísimo, ¿no es cierto? Y no se dio por vencido, a pesar de ser un soldado herido, en medio de la batalla. Sí, sí, es que yo entiendo, ¿eh? A veces, lo entiendo a él, porque a veces mucha gente dice, no, que siempre hay un evento y sale, sale volando, sale volando, no está para nadie. Pero recuerdo una vez, estábamos en Huancayo, estaba aquí, que estaban varios, y ahí yo todavía no lo conocía, no lo conocía mucho, pero hicieron un cordón de gente, porque, este, como avalancha querían acercarse a donde estaba. Y yo le he escuchado decir a él que, como que a veces el amor mata, sí, porque a veces, ¿cuántas cosas peligrosas puede pasar al que se desvane la gente, no? Gente pisada, y recuerdo que tuvo que salir volando, y literalmente, hicieron un cordón de gente, y él salió para cuidarse y cuidar también el momento, porque qué terrible sería, ¿no? Un chiquillo sale corriendo, se tropieza, vienen otros encima, y se crea una desgracia, en un evento supuestamente cristiano, ¿no? Es complicado. Bueno, yo tengo otra, otra, ¡uh, mira! ¡Uy, qué linda! ¿Quién es el del medio? No lo veo bien, no estoy mirando bien porque está pequeña la imagen y no tengo mis lentes, así que se los debo en este momento. Y para otra, para otra lo dicen. Para otra. No, que tengo también, ah, es otro cantante de aquí, de Argentina, que después te voy a decir el nombre ahora, estoy como olvidando nombres constantemente. Pero sí, 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 es un muchacho de la plata que hemos cantado muchas veces con él también. Eso es de Pescando en Red, me parece, cuando estuvimos en Perú, en la Plaza Mayor, ¿no? Ese sí, sí, es en Plaza Mayor. Y sabes que otra vez en México, estando de gira, yo con él, su mamá estaba enferma y le avisan que falleció su mamá, horas antes del concierto, ¿no? Y enseguida, él dijo, bueno, tengo que ver cuál es el primer vuelo que hay a Costa Rica, y el vuelo era casi coincidiendo con la hora del concierto. Y era como en un estadio de béisbol, una cosa así, ¿eh? Y entonces me dijo, vamos a cambiar, o sea, yo abría el concierto y Martín lo cerraba, ¿no? Y me dijo, mira, vamos a cambiar el orden. Yo abro el concierto, voy a tocar poco, y tú vas a tocar más, porque si no me pierdo el vuelo, ¿no? Y la verdad es que yo, te digo, yo tenía una gira solo, y casualmente ese día coincidíamos en un sitio, ¿entiendes? O sea, yo no estaba de gira con Martín, sino que casualmente coincidía ahí. Y igualmente lo vi soldado herido, pero peleando a la batalla hasta el final, porque me acuerdo que cantó, contó a la gente, le contó a la gente que... Hay un problema con mi imagen, me parece, pero tengo cable de red, qué cosa más rara, ¿no? Pareciera que se me está viendo mal, pero yo en mi pantalla me voy viendo... Estas son las cosas de querer hacer un vivo y grabarlo estando a miles de kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Y espontáneo, ¿no? Porque todo esto, no es que hemos preparado esto a lo que estamos hablando. No, 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 es espontáneo, es la charla que tenemos siempre. No, que te contaba que ese día, bueno, te decía, soldado herido peleando la batalla hasta el final, y cantó, no se han ido del todo, ¿no? Para la gente, le contó a la gente lo que le había pasado a su familia, que su mamá no estaba y que se iba a tomar un avión y todo eso, y dije, y bueno, y hoy a todos los que han perdido un ser querido, qué sé yo, y me incluyo y me la canto a mí mismo, y cantó de eso, no se han ido del todo. Y bueno, y me tocó a mí cubrir su puesto de batalla, ¿no es cierto? O sea, cuando hacerle la suplencia o encargarme de la bendición de ese día, ¿no es cierto? Que ese día la gente estaba ahí para recibir algo de Dios, y Martín encontró un aliado, ¿no? Así que, nada, tengo así montones de recuerdos junto a Martín, ¿no? Dani, pero esa parte humana, tú decías, uy, ahora la gente, bueno, como la gente sabía, creo que entendía la situación que se tenía que ir antes, ¿no? Porque imagínese, no hubiera dicho nada y tú cerrabas, también es un poco complicado, ¿no? O tú estabas en paz total. Sí, yo, la verdad, yo te digo que cuando me subo al escenario se me van todos los nervios de nada, estoy haciendo lo que tengo que hacer, no tengo, no, no, cuando estoy en arriba de un escenario estoy en mi salsa, ¿no? O sea, tengo un micrófono, una guitarra y gente y puedo estar ahí indefinidamente, ¿no? Cantando, contando cosas, hablando con la gente, digamos, el único límite que me pongo es no aburrir, ¿no? Y en tu caso, tú has tenido así una experiencia fuerte y has tenido que salir a cantar, porque a mí me pasó cuando falleció mi mamá, la verdad, falleció y tuve un evento, no sé si a las dos semanas, una semana, dos semanas, no recuerdo bien, entre dos semanas y un mes máximo de que había fallecido mi mamá y ya tenía que ir a ese evento, ¿no? Y ahí ya pasó un tiempo, yo pensé que iba a estar más tranquilo, pero, pero caramba, Dani, fue tripas corazón. Obviamente cuando conté un poco de eso y en el concepto de una canción que le había hecho, hubo un clima que Dios permitió, pero, pero me costó, no tienes idea, ¿eh? Por ahí, el aguantarme para no estar, este, llorando mientras estoy cantando, ¿no? Es parte del... Bueno, mira, yo lo que veo que me pasa siempre es que reconocer cómo estoy y las cosas que me pasan de veras me ayudan a, primero, a decir, esto no es una actuación, no estoy arriba del escenario haciendo de... Un acto, un acto. Un acto, un santo, ¿no? Un santo que predica, ¿no? No soy un santo. Soy un ser humano en carne viva, le canto a la gente cosas que también a mí me hacen bien y le cuento a la gente cosas que a mí todavía me mueven. En ese sentido, por ejemplo, recuerdo algunos conciertos de, no sé, de estar en batalla por dentro por algún problema familiar, no sé, o alguna cosa, qué sé yo. Y de esas cosas que nos pasan a todos. Y así, bueno, yo suelo decir, somos gente rota, ¿no? Siempre, siempre. O sea, no, ninguno de nosotros ya está totalmente, a ver, a imagen de Cristo, ¿no? Estamos tratando, ¿no? Somos pecadores en rehabilitación. Y recuerdo cantar esa canción de Kiki, cantaré muchísimas veces, y resignificando cada verso, cada renglón, ¿no? Y entonces uno dice, qué bueno, qué malo lo que me está pasando a veces esta lucha por dentro, pero qué bueno es poder cantar desde el corazón, sinceramente, y no simplemente leyendo una partitura, ¿no? Sino estoy cantando lo que me pasa, lo que vivo. Eso es un momento privilegiado, ¿no? Lo mismo cuando oramos con la gente, ¿no? O sea, yo nunca hago que oro. Pero para mí es un momento de oración muy especial estar ahí, digamos, aunque haga lo mismo en cuatro noches, quizá la oración sea como muy parecida, pero no es parecida porque siempre es un tipo orando, ¿no? Claro, el corazón siempre, el corazón es lo que hace la diferencia, ¿no? Una oración fue algo así que medio que sentí la certeza, ¿no? Que Dios decía, a veces tú puedes decir, te la hago, te bendigo, alguna frase de amor, y no es que sea repetitiva, sino que influye el corazón del que está diciéndolo, ¿no? El corazón del, en este caso, el que está cantándolo, esas palabras de ternura, de lo que sea que estemos hablando en ese momento. Mira, ahí apareciste, ahí apareciste en esta canción, ¿qué? Ah, es que, este Willy, pues. Esa canción la hice justamente cuando, como catarsis, de verdad que, grandote, pues mi mamá falleció y yo estaba súper grande, y como catarsis yo comencé a recordar anécdotas que había tenido con mi mamá. En vez de recordar qué cosas no hice, recordaba las anécdotas que había tenido con mi mamá, las cosas que me había hecho sonreír, anécdotas que tuvo con mi hijita, y todo lo comencé a apuntar, y fue como una catarsis. Después comencé a poner la letra, recordando las cosas buenas con ella, y hice esta canción, y sentí de corazón, porque lo pedí en Facebook, dije, toda la gente que quisiera que un ser querido suyo salga en este video que voy a hacer, porque todo eso son papás, hijos, hermanos de gente que ya está en el Señor, ¿no? Y que quisieran ponerlo en el video, traigan, y mira, llegó un momento que yo no pensé cuánta gente... ¿Sabes cuál fue el detalle de amor de Dios en esto? De que no solo fue el hecho de que enviaban la foto, sino que me contaban el testimonio de lo que había pasado con su mamá, con su hijo, con un bebé, porque también había un bebé súper duro, y contaban, ¿no? Contaban la experiencia, ese acercamiento con Dios, y fue ese detalle, porque amigos sacerdotes ofrecieron también a que... Me mandaban la foto con nombre y apellido, y todo se lo envía a un amigo sacerdote para que ofreciera una misa también por sus almas, ¿no? Y bueno, tiene un detalle amoroso, el sitio donde lo firmé es en el sitio donde está mi mamá también, en un campo santo también, que pedimos permiso y lo aceptaron, y casi todo el video, ¿no? Gente después agradeciendo, llorando, contándome de familiares que no están muy metidos en esta cosa de Dios, pero que esto, el ver a su familiar, escuchar la canción, hizo que quisieran retomar a veces una historia familiar rota, ¿no? Son detalles que uno no piensa, ¿no? Porque si uno todo lo midiera, Dios va haciéndolo. Pero mira qué cosa rara, ¿no? Porque yo soy uno de tus fans, y este video no lo había visto, no sé por qué. Cosa de la vida, chico. Y tú, aprovechemos para que Willy busque, un video que te gustó filmarlo, y que podamos verlo, y tú nos vayas contando un poquito, sería genial, ¿ah? Ah, sí, ahora, bueno, entonces, vamos a hacer una sección en el programa que sea promocional o tu video. No, al menos un capítulo por temporada, ¿no? Sí. No, pero sería genial, ¿ah? De verdad, y hay veces, porque, por ejemplo, yo tengo en el corazón, porque tú me lo has contado, y me parece genial, y quizás la gente no sepa, tú has filmado donde está también los restos de Monseñor Romero, o me estoy confundiendo. Sí, sí, aquí estoy, está filmada en la tumba de Monseñor Romero. Y caramba, no sé si era tan fácil que puedas filmar un video ahí, pero de por sí, y eso es un detallazo. Sí. Que te dejen filmar, o sea, no puedes... Sí, sí, esa fue una producción con gente del Salvador, ¿no? Mira, el año pasado, antes de la pandemia, lanzamos como tres videos interesantes, ¿no? Pero uno fue así, ¿sabes qué? Unos amigos míos tienen un grupo de teatro, pero además hicieron un cortometraje sobre la resurrección. Y me pareció muy bien hecho, muy bien hecho los actores, la caracterización, la iluminación, la manera de filmar. Y creo que duraba 15 minutos, ¿no? Una cosa así como un corto, ¿no? Y yo les dije que me gustaría usar imágenes de ustedes para hacer un clip con esto. Y la canción que elegiera, Me abrazo a tus pies. Porque yo hice la canción pensando en esa mujer que llora a los pies de Jesús y se lo seca con sus cabellos. Bueno, no es probable o no se sabe, pero dicen que probablemente esa mujer, algún escritor dijo que probablemente fuera María Magdalena, la primera que lo vio a Jesús resucitado, que también cayó a los pies de Jesús cuando lo vio resucitado, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, no me toques porque todavía no me fui al Padre. Entonces, en el videoclip aparece probablemente la misma mujer y probablemente los mismos pies, ¿no? Entonces, simplemente lo que hice fue yo, en un estudio, hacer que cantaba y mientras tanto contar la historia de la resurrección con las imágenes, terminando con la mujer tratando de tocar los pies de Jesús, ¿no es cierto? ¿Es esa Dani? Sí, es esta, es esta, es esta. ¿Y son actores de la obra, ellos? Sí, 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 son los actores de la obra que hicieron este pequeño cortometraje, ¿no? Y cuando ves la iluminación, las caracterizaciones, así súper cinematográfico, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre aclaro que no es que filmamos esto para un video, sino que el video era, de alguna manera, también hacerle propaganda al grupo y al cortometraje de ellos, ¿no? Es como un tráiler de lo que podrían, sí, como una pequeña muestra gratis de lo que pueden sentir al ver el video original, ¿no es cierto? Esas marías que ponen diálogos, ¿no? Por ejemplo, mientras lo extrañaban a Jesús esos días que no sabían que iba a resucitar y la tristeza y todo eso. Dani, por ejemplo, tiene un clima la canción, no sé si es, que no es que sea disonante, tienes como una armonía menor en una parte, que creo que ayuda mucho a lo que tú estás diciendo en la canción. No sé si eso lo tienes planeado o simplemente va brotando. O justamente piensas en esto de María Magdalena y se puede hacerlo en esta tonalidad, en esta onda. No, mira, la verdad es que yo tenía, la frase del estribillo la tenía como una oración, yo. ¿Una ejaculatoria? Sí, una ejaculatoria. Me abrazo a tus pies, pensando en esta mujer. Y un día dije... Es poderosa, es una frase poderosa. Me abrazo a tus pies, me aferro a tu amor. Ah, uf. Sí, yo puedo dar testimonio que es poderosa porque en los momentos más crudos, difíciles, de soledad o lo que quieras, saber que tienes de dónde abrazarte y de dónde agarrarte, de dónde aferrarte, es, digamos... ¿Entiendes? O sea, es como que puedes tocar fondo, pero en el fondo del que no tiene nadie no es lo mismo que el fondo que tiene alguien, ¿no es cierto? Lo que hice fue ponerle música a ese estribillo primero, ¿no? Y la verdad es que no me gustan las músicas trilladas, las cosas que ya... Entonces, no sé, uno piensa en, no sé, en Cerati, por ejemplo, que cambiaba de un acorde a otro de una manera muy original y que no era previsible, ¿no? Entonces, yo cuando pongo un acorde, trato de ver cuál acorde no previsible puedo poner después, que no podría nadie, ¿no? ¿Entiendes? Y a ver qué melodía puedo hacer con eso. Y... Me da el estilo U2, ¿no? Que hace a veces primero la música muchas veces y después le va poniendo la melodía y la letra. Sí, qué sé yo, la verdad que no... Como tener método no tengo. Mira qué linda esta imagen de María. Que va entrando en foco al sepulcro vacío, ¿no? Muchísimo talento. Acto 12 se llama este grupo. Acto 12. Acto 12. Buenísimo. Y... Es más, ayer estuve con el protagonista, Casa de Jesús, que aparece al final. Justo, mira. Sí, porque... ¿Sabes qué? Mi sobrina se puso de novia con ese muchacho. Pero yo no me di cuenta hasta ayer que era Jesús. Porque... Porque... Claro, porque... Lo presentó hace poco, pero en la pandemia lo vi dos veces, ¿no? Y ayer fue la segunda vez que lo vi. Y... Y dije, ¿dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Hasta que dije, Jesús. Y es el Jesús del video que aparece al final. Y esto es en El Salvador, ahí en la tumba de Monseñor Romero. Hace bastantes años. No tenía mi ovecho todavía. De esta distancia aparece el cantante Journey. Buenísimo. Uy, y lo llenaron de... De verdad que... Genial ahí, con todas las velas. Sí, sí. Fue una producción eso, ¿no? Fue un canal de televisión de El Salvador que querían hacer este videoclip. ¿Y esa guitarra todavía existe o ya no? ¿Sabes que yo... No sé. Tengo una teoría de que no quiero acumular guitarras que no use. Claro, claro. Y entonces la publico para venderla. Generalmente, últimamente en mi Facebook, ¿no? Cuando vendo una guitarra y siempre la compro un fan. Claro. Sí. Con historia. Guitarra con historia. Esta la tiene... O sea, yo sé quién tiene esa guitarra ahora, ¿no? ¿Ah, sí? Yo leo otra. Sí, sí. Yo sé quién la tiene, ¿no? Y cada tanto me escribe y me dice, tu guitarra sigue batallando. Pero mira, la primera guitarra que vendí la publiqué en un medio secular de compra y venta. Y salió publicada y esa mañana, esa mañana un cura amigo me llama y me dice, Daniel, ¿vos vendés tu guitarra? Sí. No la vendas, yo te la compro. O sea, después otras veces ya ya publiqué en Facebook. Entonces tenía otra Yamaha color verde que es la que aparece en... El Apex. El cancionero. Que aparece en el cancionero, pescando el red también. Esa guitarra que la compró un muchacho de Santa Fe que, además, un fan, ¿no? Que yo la había visto en algún concierto y me dijo, si alguna vez me la vendés, la vendés, decime, ¿no? Y entonces cuando yo la publiqué me escribió y dice, no tengo el dinero ahora. Y dije, bueno, no importa, hagamos cuotas, lo que fuera, ¿no? O sea... Y sí, lo interesante es que este muchacho después se deshizo de esa guitarra, pero se le vendió otro de la parroquia. Siempre sigue misionando. Y yo estaba en un retiro de músicos y viene alguien con esa guitarra y yo reconocí el estuche, pero no es que lo reconocí. Imagínate un retiro de músicos, había 100 personas. Ahí está la guitarra verde, mirá. Ahí está la guitarra verde. Seguilia, está bien. Seguili está. Y ha contratado permanente. No, que veo el estuche que estaba lleno de calcomanías y lo primero que dije, ah, mirá, estas calcomanías parecidas a las que tenía mi guitarra, ¿no? Habían pasado 6, 7 años, ¿eh? Qué locura. Y me acerco y veo que eran las calcomanías. Las calcomanías eran iguales a las de mi guitarra. Y entonces después el muchacho abre la guitarra y me dice, no, porque yo se la compré a Javier y entiendes, o sea, como que... Y la última que vendí hace dos años es una Yamaha como la que tengo ahora, pero el modelo anterior. Una Silent. Una Silent. Sí, sí, exactamente, ¿no? Un muchacho me dice, yo la quiero, si la vendés. Y me escribe para decir, mirá, me escriben y me dicen, mirá, estamos de misión en tal lugar, tu guitarra sigue evangelizando, ¿no? Estas cosas así. Buenísimo, buenísimo, Dani. Dani, no tienes ahí la guitarra en la mano, ¿no? Esta vez, o sigue. Porque como hablamos tanto de la canción del labor de teatro, al menos para que la gente escuche el estribillo, ¿no? Y tenga un poquito ese, el concepto de lo que has estado hablando, de poner acordes que no sean usuales. Bueno, los músicos entenderán, ¿no? A veces en un mismo círculo armónico se suele usar las mismas canciones. Por ejemplo, Dani, cuando uno toca la bamba, ¿cuáles son las clásicas notas? O Twist and Shot, son dos o cuatro. Ya, esos son clásicos círculos, ¿no? Entonces, Dani trata de romper eso, de que no sea lo usual de lo que se toca para la canción. Sí, siempre, porque uno siempre pone un mi mayor y lo primero que le viene a la mente es la mayor o si mayor. O si mayor, claro. Entonces yo ahí, lo uso en muchas canciones esto, le pongo el mi, pero viene un si menor. Claro, ya cambió totalmente. Y después pongo un la, y después pongo un do mayor, ¿no? Que el do mayor es como que ya no está entre los acordes. Por supuesto, no está en la tonalidad. Y es más, Dani, en realidad tú te estás guiando más por la sonoridad y no por la cuestión teórica. Sí. Que quizás tenga teoría, ¿eh? Pero al final... No, 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 yo experimento y hago cosas, no sé, alguna otra vez quizás pienso, ¿no? Pero a veces es como ponerse a tocar y empezar a encontrar cosas originales que nadie haya hecho, ¿no? Genial, genial. Y aquí cuando viene un mi mayor y hago un si menor, y después viene un la, y cuando me voy al do, se me dio que tenía que subir la melodía, ¿no? Entonces me estiré hasta la nota que más me diera la voz. Y me abrazo a tus pies, y me aferro a tu amor, a un cansado y sediento, vacío y sin aliento, nada puede alejarme de vos. Buenísimo. Y es un coro que tiene esa particularidad como que emociona, la gana de cantarlo así, con garra, con fuerza, ¿no? Sí, pero... Como de ver, como aferrarse. Sí, pero lo interesante es que usé otras cosas que creo que alguna cosa le robé a los Beatles, a Pink Floyd... De hecho, justo quería decir, tenía un poco una reminiscencia Beatles. Mira, la canción está en mi mayor, pero siempre cuando una canción está en mi mayor, uno empieza a usar la primera nota, el primer acorde que toca es mi mayor, ¿no? Por supuesto. Y en realidad lo que uno podría hacer es empezar el tema con otro acorde de la misma escala, pero... Entonces yo uso la segunda nota de esa escala que es fa sostenido. El tema empieza... Así como hojas de un árbol, sacudidos por el viento... Recién la tercera es mi. Claro. Es como si... Claro, es como en realidad, es como si fuera... Quizá estamos hablando ya mucho de cosas musicales, es como si fuera en realidad la escala de la, aunque el do no está por ahí, ¿no? Pero está buenísimo. Sí, pero mira, por ejemplo, Beatles. Un tema que está en mi, pero empieza en fa sostenido. Close your eyes... No, o sea... Esas cosas que ellos hacían, que inventaron y que, bueno, uno tiene que aprenderlas, ¿no es cierto? Bueno, nada, la gente no sabe nada. Estamos hablando ya de cosas muy técnicas. Disculpe, disculpe, ya muy técnico. Lo que hice al final, ¿sabes qué? También me imaginé esa canción, es, dije, otra vez robo a los Beatles. Yo había visto hacía poco a Paul McCartney en vivo en la Argentina, y me emocioné cuando cantó Hey Shoot en el coro final, ¿viste? Que es... Claro, eso emociona. Entonces, dije, quiero hacer un coro así, que sea épico, y que cantemos todos y lo podemos contar 50 veces. Y entonces, dije, y la frase esa que me pareció poderosa, entonces, el tema es en mi mayor, pero dije, al final, cuando termina, le agrego en mi menor, ahí la modulea mi menor, dice... Y me abrazo a tus pies... Claro, ya convió completamente. Y me aferro a tu amor... Y a repetir eso, y la gente lo puede aprender en vivo, no necesita cancionero, nada, yo les puedo decir, cante conmigo. Y me abrazo a tus pies... Y cuando estoy en vivo, cantábamos con la gente, y la hago durar lo que sea, porque es épico, ¿no? Y es un momento, es un momento, ¿no? De estar con la gente ahí cantando juntos, y que la multitud cante es una cosa maravillosa, ¿no? Buenísimo, genial. Mira, hemos estado ya... ¡Uf! Hemos volado ya casi 45, 50 minutos, no sé, Willy, si hay... Hablando de... Hablando de música, nosotros podemos estar horas, ¿no? Sí, podemos ir... Un de la mañana. Martín Malverde, de lo que fuera. No, pero esto es genial. No sé si hay ahí mensajitos, Willy, para poder mandar algunos saludos a la gente que se conectó, y ya nos vamos despidiendo. Ya. A ver, acá ten... Hablas de... Dice... Dice... Estoy mirando la pantalla. Sí. A ver, no salen... A ver, estoy atento. Esa foto en PAX Televisión. Sí, ahí estamos en PAX. Cuando grabamos las últimas... Hicimos unas sesiones ahí de canciones en ese estudio. Buenísimo. Sí, están publicadas... Por lo menos en mi página se llama PAX Sessions, ¿no? Sí, no, buenísimo. Y fue genial poder grabar el concierto. Ahí también estuvo genial. Willy, entonces veo desde mi... De mi Facebook uno más. Ya, a ver, vamos a ver. Antes de irnos. Es el profesionalismo. Dice... Genios. Belén. Sí, Belén. Belén, gracias, Belén. Gracias, Belén. Qué otro mensajito. A ver, dice... Queridísimo Dani y Miguel, reciban todo mi cariño. Gracias por ser y estar ahí siempre. Dani, cuéntalo de la Guadalupana. Un abrazo total a ambos. ¡Eh, Martín! ¡Ah, Martín! ¿Martín Valverde? Sí. Willy, ¿por qué no avisas cuando Martín estaba en línea, pues? Hasta lo hubiéramos invitado a la conversa. Cuéntalo de la Guadalupana, dice Martín. ¡Uf! Gracias, Martín, por haberte conectado. Genial. Gracias, amigo. Gracias. Y felicitaciones por la canción. Quedó maravilloso. O sea, ya lo dijimos al aire, pero bueno, no sé si justo estaba escuchando, pero estuvimos hablando bastante tiempo de eso. Buenísimo. No, mira, la primera vez que yo fui a México, invitado por Martín, me recibió en el aeropuerto y me dijo, mira, era la mañana temprano, tenemos concierto en la tarde, ¿por qué no descansas? Vamos a almorzar y tenemos un rato libre para hacer turismo. Y me dijo, ¿qué quieres conocer? Las pirámides, tal, o no sé qué. Me ofreció un par de lugares turísticos. Y yo le dije, no, quiero ir a la Basílica de Guadalupe. ¿No? Esa fue ir. Lo primero que yo quería conocer de México era eso. Y él no se dio cuenta, pero ahora después voy a contar la historia. Cuando fuimos a la Basílica, este es mi lado de la historia, ¿no? Cuando fuimos a la Basílica, estuvimos ahí mirando a la Virgen y lagrimeando, ¿no? Un poco porque... Y cuando, después de haber mirado a la Virgen varias veces, ¿no? Nos íbamos y me dice, no, no, vení, tenemos que venir aquí, a la derecha de la imagen de la Guadalupana y tenemos que esperar a alguien. ¿Por qué? Le digo. Y entonces ahí me dijo, mira, hace una semana yo estaba en Colombia y una monjita me profetizó, Martín, la semana que viene o en los próximos días vas a estar en el santuario. Y Martín pensó, ¿por qué voy a ir al santuario la semana que viene, no? O sea, no estaba en sus planes, ¿no? Y le dijo, y cuando estés ahí, acuérdate porque a su derecha alguien importante te tiene que hablar. Le dijo a esa monjita y Martín lo guardó en su corazón. Yo no sé si pensó si la monjita era profeta o si estaba delirando, ¿no? O había tomado algo muy fuerte ese día. Claro, en realidad uno no sabe, una verdadera profecía no la puede, digamos, constatar hasta que se cumple, ¿no? Pero claro, Martín estando ahí se acordó. Hace una semana una monjita me dijo que iba a estar aquí, era profeta de veras. Entonces empezó a buscar a la derecha a ver qué había. Y sabes que estábamos los dos parados y mirando a la gente que entraba y salía, yo pensaba, o sea, alguien importante, yo pensé, no sé, un obispo, un músico, que iba a entrar, Mick Jagger o el Papa o quién, ¿no? Alguien importante. Y estuvimos ahí un rato largo hasta que Martín se da vuelta y ahí a la derecha del manto hay un cartel que dice Capilla del Santísimo. Y Martín me dice, este es el importante que quiere hablar con nosotros. Claro. Y entonces fuimos ahí, estuvimos orando en silencio, básicamente no había nadie. Yo otras veces he regresado, siempre hay gente, pero ese día no había nadie. Y estuvimos ahí un largo rato. Martín era un banco adelante, yo era un banco de atrás. Yo estuve en una oración muy bonita y muy linda, pero Martín se sintió como que Dios le decía, Martín se acerca a una pesca muy grande de jóvenes en todo el continente, pero no hay que pescar en caña, hay que pescar en red. Y bueno, dicho y hecho, me contó eso que había pasado y ahí, digamos, se terminó de planear pescando en red. Después salió Enredado, después la red magnífica de artistas. Y de hecho, al poco tiempo nos encontramos en Chile cantando, iba a ir el Papa a Chile en el encuentro intercontinente. Jóvenes, ¿no? Sí, pero bueno, había no sé cuántos, dos millones de chicos, no sé cuántos había, ¿no? Y que nunca habíamos cantado ante tanta gente, ni él, ni yo, ni nadie, ¿no? Y ese día nos acordamos que se cumplían las promesas. Y nos ha tocado después, años después, bueno, ir con el Papa Francisco, o sea, se ha repetido la experiencia esa multitudinaria de cantar, pero años después estábamos haciendo unas giras de Enredados y fuimos a esa capilla y Martín contó, miren, hace muchos años yo estaba con Daniel acá, nos pasó esto, qué sé yo, y ahora estamos todos aquí, ¿no? O sea, el señor dijo que había que pescar en red y era una manera de decirle al señor, bueno, señor, aquí está la red, ¿no? Estaba Cisa, estaba Eugenio, estaba Luis Enrique, y todo el equipo, y los músicos, Kiki, y la verdad que fue una emoción muy grande, ¿no? Porque estábamos, ese día cantamos en un lugar especial como que hay arriba para el coro donde está, se ve la Virgen de frente, ¿no? Un lugar donde reservado, donde no va mucha gente, y nosotros cantamos en la misa ese día, ahí, los enredados, sí, acústico, ¿no es cierto? Fue, fue, pero, nada, un recuerdo así como imborrable de ver en el mismo sitio una profecía, haberla visto cumplirse, y después llegar con la red y decirle, bueno, señor, acá está esta, esta es la red que prometiste que ibas a hacer, y acá estamos agradeciendo que la hiciste, ¿no? Es una bendición enorme poder ver y experimentar ese proceso, la verdad, Dania, es genial. Bueno, una sorpresa enorme, que justo Martín se haya conectado, a ver, vamos a ver más saludos, dice, muchas gracias por contar sus experiencias, animan mi fe. Gracias Miguel, gracias Poli, gracias Martín Valverde. Gaby Maribel, Willy, ese último se pasó muy rápido. Sí, Willy, si escribe el Papa Francisco, avísanos. Avísanos un poquito antes, creo. Si nos está mirando el Papa Francisco, avísanos. Por si acaso. Ya, ese sí, es un abrazo para Daniel de parte de Albert. Dice Albert Hernán Rivera. Hola, gracias Albert. Saludos de Perú, Guadalupe, Lupita, Daniel, dice, saludos Daniel. Gracias, gracias. Doy gracias a Dios por tu vida, saludos. Sí, Guadalupe, Guadalupe. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Arequipa, Perú, dice... Ya estoy, chinito, Eduardo, Eduardo. Saludos de Zipaquirá, Colombia. Zipaquirá, donde está la Catedral de Sal. Sí, sí. Es más, ahí dice, te escuché por primera vez en un concierto en la Catedral de Sal. Justo te ponen de eso. Es un lugar donde he tocado tres veces ya. ¿Sabés qué es una catedral que se hicieron en una... Gutiérrez. En una cueva. En una cueva, o sea, de ahí extraían sal y excavaciones, no sé cuántos metros, ciento y pico de metros debajo del nivel del mar. O sea, y entonces, finalmente, en esa gran gruta hicieron una iglesia que se llama la Catedral de Sal porque literalmente las paredes son de sal, ¿no? Era una mina de sal. Sí, sí, es una cosa. Hay que bajar para ir y caminar túneles y cosas. Excelente. A ver, Dani, las últimas saludos hoy ya quedó, creo. Sí. Bueno, esperemos los últimos mensajitos ya para despedirnos porque ya ha sido el programa más largo. Saludos de Arequipa, Infantes. Gracias. Saludos desde José Paz, Movimiento de la Palabra. Ah, José C. Paz, sí, es mi comunidad. Que estamos dispersos por todo el mundo. Bueno, hay una localidad que se llama José C. Paz, así que un gran abrazo a todos. Sí, dice Ro Barbeta. Ro Barbeta se llama. Ah, bueno. Buenísimo. Ahí está. De verdad que ya mi vista, la edad no pasa en vano. Dice, saludos hermanos. Ese es Hansen Aime Romero. Bueno, muchísimas gracias Hansen, muchísimas gracias a toda la gente, ¿no? Yo la verdad que, este, no sé, ver que en Facebook eso tiene muchas vistas, que la gente lo comparte mucho, no sé, es interesante porque empezó siendo un juego para nosotros, ¿no? Sí, sí, voy a compartir lo que vivimos y disfrutamos cuando nos encontramos, ¿no? Saludos desde Guaraz, Darger, Ángel. De verdad que muchas gracias a todos los que se han conectado. Todos los programas que ve en el momento va saliendo, ¿eh? No es que estamos, tenemos un guión, o te digo, Dani, ¿qué tal si hablamos? De verdad que si habrá pasado, habrá sido un 1% de algo en general, pero normalmente es todo espontáneo. Y ahora, gracias a Willy, casi podemos hacer en paralelo algo que se nos ocurre y podemos plasmarlo ahí, ¿no? Sí, además, sí, además creo que surgió una vez que en medio de la pandemia estábamos charnando por WhatsApp en video. Exacto, sí, sí, sí. Y estábamos hablando y fue divertido y fue profundo y dijimos, esto habría que televisarlo, dijimos, ¿no? Entonces ahí se nos ocurrió, la próxima la hacemos en vivo, ¿no? Sí, ¿no? Y por esas cosas de la vida, porque no fue buscado, justamente Pax Televisión está pasando los programas de güeyes perdidos. Así que es un detalle amoroso de Dios. Aquí también, Edith Pablo dice, qué genial verlos juntos, Dios los bendiga siempre y permite un concierto con ambos en Lima. Dios quiera que pronto se pueda hacer todo. Bueno, sí, ojalá que pronto podamos hacer conciertos en todos lados, ¿no? Dios quiera. Dios quiera, bueno. Entonces, muchas gracias. El último saludo para que no piensen que estamos dejándolo ahí sin hablar. Tuve la dicha de conocer a Miguel en Panamá, en la parroquia de San Juan Apóstol, Geo López. Saludos, hermano. Y de verdad, muchas gracias a todos los que se conectan. Recuerden que estamos todos los lunes, 9 de la noche, hora Perú, 11 de la noche, hora Argentina. Siempre compartiendo y todo. Si quieren decir algo, pueden escribirnos. Ya tenemos aquí a Willy para que nos pase la voz y compartir. Porque de verdad, este es simplemente un momento para pasarla bien. Hablando de fe, de algunas anécdotas, momentos profundos, como dice Dani. Y sobre todo, el darse cuenta que es una amistad entre... Nos conocimos sirviendo a Dios, pero Dios ha permitido que seamos amigos, ¿no? Y eso hace una diferencia abismal. Bueno, un saludo a tu familia también, Miguel. Y un saludo a todos los que están ahí en su casa. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Gracias.